Robó solo casi 100 millones de pesos desde una sucursal del Banco Security en la comuna de Vitacura. Primero le quitó el arma al guardia y luego procedió a sacar suntuosos fajos de billetes en bolsas de multitienda para luego salir caminando por la calle con el botín. Le llamaron el ladrón solitario y en la jornada de ayer cayó en las manos de la policía de investigaciones. El robo se produjo el pasado 14 de diciembre y desde entonces, con la ayuda de las imágenes de las cámaras de seguridad del banco, la policía intentaba dar con el paradero del sujeto que dejó buque abiertos a todo un país al sustraer el dinero tal cual se puede ver en el cine. Tras diversas pesquisas, el autor del delito fue identificado como Orlando Paredes Reyes, de 42 años. Estuvo dos días visualizando la vulnerabilidad del banco. Y una vez que hizo todo este estudio y análisis, ingresó al lugar, intimidó a las cajeras y se dirigió a las bóvedas. Sabía perfectamente el movimiento porque me imagino que tenía estudiadas las cámaras. Todo tenía él estudiado. La detención tuvo lugar en la comuna de La Pintana, donde Paredes Reyes confesó su delito. Eso sí, para sorpresa de la policía, solo se encontró la suma de 10 millones de pesos en efectivo. Según el descubierto ladrón solitario, el resto del botín lo gastó en diversión y regalos durante las fiestas de fin de año.